Quiero hacer unas popiettes de pollo, pero cuando fuimos a comprar ya no había pechuga, solo quedaban la pierna pernil. Convertirlas en popiettes. Echalotte en francés. De l'ail, ajo y carote. Zanahoria. Unas verdes. En la primera popiette que hago en mi vida, parece un prisionero. La segunda popiette tiene que ser ya mejor, ¿no? Esa es la grasa que aparece alrededor de la popiette. Acuerdo de la misma forma el otro lado. En esta forma haces un ensayo, ya queda menos amarrada que la otra. ¿Cómo se llama? Vuelo au vent. Pimentón, tomate, curry, y... puertos. Y la carne de gallinitos. ¿Te preocupes? Estas sí, hay que hacerlas al vapor. Esto es una morcilla francesa. No hay arroz, no hay alberga adentro. Y es blanca porque son las de festivia, entonces le echan leche para colorearla de blanco. Y estos son nems. Aji. Aperitivo. 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 mantequilla, la mitad con todo lo que hemos comido, y es que esto parece como carne son iguales, esta es la más fácil de cortar es super amarrada, tenia miedo que me volara, mire que no quedo malo, es favorito, muy bueno y sencillo, solamente echarle mantequilla y sal escogeo el pleno año nuevo comiendo feliz año, feliz año y y y y y y y